¿Cuáles son las ventajas de una holding company? Aprende impuestos con Carlos Ramírez. Paso a paso tus declaraciones de impuestos durante la temporada 2024. Existen diferentes razones por las cuales se utilizan empresas holding. A continuación, te presento algunas características. La protección de la responsabilidad. Colocar empresas operativas y los activos que utilizan en entidades separadas proporcionan un escudo de responsabilidad. Las deudas de cada subsidiaria pertenecen a esa subsidiaria. Un acreedor de la subsidiaria no puede alcanzar los activos de las empresas holding o de otra subsidiaria. Digamos que la granja de caballos de nuestro emprendedor está teniendo algunas dificultades. No ha podido pagar al entrenador ni tampoco al médico veterinario. Pueden ser demandadas y alcanzar los activos de la subsidiaria que poseen la granja de caballos. Pero no los activos de las subsidiarias que poseen el restaurante y el edificio de apartamentos o la empresa holding LLC. Control de activos por menos dinero. Una empresa holding necesita controlar sus subsidiarias. Pero no necesariamente necesita ser propietaria de todas las acciones o intereses de membresía. Eso permite que la empresa holding obtenga el control de otras empresas y sus activos a un costo más bajo que si hubiera adquirido todos los intereses de la propiedad de la subsidiaria. Los costos más bajos de financiamiento de deuda Una empresa holding tiene una fortaleza financiera. A menudo puede obtener préstamos a una tasa de interés más baja que las empresas operativas que podrían ser por sí mismas. Específicamente cuando el negocio necesita capital, un startup u otra empresa. La empresa holding puede obtener el préstamo y distribuir los fondos a la subsidiaria. Fomentar la innovación. Debido a las empresas operativas son entidades separadas, hay menos riesgo en invertir en startups u otras empresas que parecen riesgosas. De hecho, cuando una empresa tecnológica de capital abierto, más conocida como el motor de búsqueda, ha cambiado a una estructura de empresa holding operativa. Una de las razones citadas para hacer fue que el accionista estaba preocupado por las inversiones de la empresa en áreas que no conocía. Las ciencias de la vida y la investigación médica, por ejemplo. Al reestructurarse, estas inversiones se separan de sus funciones cuando estas se centran en algo más rentable. Entonces requiere gestión diaria. Una empresa holding puede poseer negocios en una variedad de industrias no relacionadas. No importa si los propietarios y gerentes de la empresa holding no conocen los negocios porque cada subsidiaria tiene su propia gestión para ejecutar las operaciones diarias. Pero, ¿cuáles son las desventajas de una empresa holding? También hay algunas desventajas en utilizar una estructura de empresa holding, incluyendo las siguientes. Tome nota. Costos de formación y cumplimiento continuo. La empresa holding y cada subsidiaria que se forman requieren el pago de tarifas de formación. También habrá que la mayoría de los costos de obligación de informes anuales, presentación de impuestos de cada subsidiaria. Para una que también tendrá que cumplir con la ley de las corporaciones o las LLC correspondiente y con sus documentos de gobierno individuales. Al usar una sola empresa operativa, evita estas obligaciones de cumplimiento adicional por cada una de la entidad y sus costos asociados. Hay los desafíos de gestión. La gestión, como lo señalé, una empresa holding no tiene que ser propietaria de todos los intereses de la propiedad, de cada una de las subsidiarias. Esto puede ser tanto una ventaja como también una desventaja. Cuando no posee el 100% de su gestión, tendría que lidiar con los propietarios minoritarios. A veces surgen conflictos cuando los intereses de los propietarios minoritarios son diferentes a los de la empresa holding. El hecho de que la gestión de la empresa holding no tenga que ser experta en los negocios de las empresas operativas también puede ser tanto una ventaja como una desventaja. Puede ser que una desventaja, porque la gestión de la empresa holding puede estar supervisando y tomando las decisiones de política. Tener una empresa holding no es fácil. Hay que organizar la estructura. No es tan sencillo. Poca gente lo sabe hacer correctamente. Quédese a los siguientes videos, suscríbase a este canal, dele un me gusta y comparta. Recuerde que este canal es para su beneficio. Fue creado para que usted siga aprendiendo cómo manejar su negocio y todo lo referente a impuestos en los Estados Unidos. Nos vemos en el próximo video de este interesante tema, las holding companies. ¿Quieres saber más? Comenta, comparte y suscríbete.